Según diputados de oposición y productores de arroz, la eliminación de los aranceles a productos agrícolas de la canasta básica importados por la frontera ocasionaría una competencia desleal que podría afectar a productores locales, contribuyendo a las alzas en los precios de los alimentos. Para este miércoles, la Oficina Nacional de Meteorología pronostica la continuación de aguaceros por la incidencia de una vaguada que se estará manifestando con lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El país registra 471 casos de dengue con cinco muertes en las primeras seis semanas de este año, superando un 147% los registrados en el mismo periodo del año pasado, cuando se habían notificado 189 casos con igual número de fallecimientos. En las internacionales, la abogada dominicana María Mateo Hernández fue escogida por el alcalde de Nueva York, Eric Adams, para formar parte de la Comisión de Redistribución de toda la ciudad. Y Rusia ve progresos en las negociaciones con Ucrania, según declaró este miércoles la portavoz del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, María Sarajova. Los 27 miembros de la Unión Europea ampliaron este miércoles sus sanciones contra Rusia y Bielorrusia tras la invasión de Ucrania, entre ellas la de excluir a tres bancos bielorrusos de la plataforma financiera internacional SWIFT, anunció la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea. Continúe con la programación de VTV Canal 32 y suscríbase a nuestro canal de YouTube.